Y en la ciudad de Puebla está Jorge Franco Márquez, quien es enviado de NEMAS y se mantiene atento, atento a la actividad de este coloso, el volcán Popocatépetl. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Nos encontramos en la 25 Zona Militar, donde se monitorea de forma permanente la actividad del volcán Popocatépetl. Estamos a punto de dirigirnos a la comunidad de San Miguel Papáxtla, donde elementos del ejército llevan el plan DN-3 con servicios de salud y servicios de limpieza para esta comunidad. Y para cinco comunidades más, revisando las rutas de evacuación. Platicamos con el mayor Henrich Valle, quien es comandante de estas agrupaciones que llevarán el plan DN-3. Tenemos una entrevista donde nos platicó algunas de las recomendaciones y en qué consistirá esta visita a estas comunidades. Vamos con la entrevista, por favor. Vamos a realizar un desplazamiento hacia la comunidad de Papáxtla, la cual está aproximadamente a poco más de una hora de aquí, del campo militar número 25 guionada en Puebla. Y al llegar ahí, vamos a realizar lo que vienen siendo consultas médicas, odontológicas, el corte de cabello, o sea, el servicio de peluquería. También vamos a ayudar a la comunidad a lo que es el aseo de las calles, de las diferentes plazas, para coadyuvar en lo que es el retiro de la ceniza. Para la población, lo más importante es resguardarse debido a la ceniza para no provocar algún problema en su salud, sobre todo en lo que vienen siendo las vías respiratorias. Asimismo, las localidades que están más cercanas al volcán, lo que viene siendo el uso de cubrebocas y la protección a sus ojos. Así es, pues bueno, seguimos aquí en el campo militar número 25. Estamos a punto ya de partir para San Miguel Papáxtla, desde donde les estaremos reportando los avances de estas labores del ejército con el plan DN-3. Recordemos que la alerta sigue en amarillo número 3. Y bueno, pues el gobierno de Puebla ya dijo que las clases se reanudarán a partir del lunes. Así que bueno, en unos momentos más estaremos reportando desde San Miguel Papáxtla. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Y esas son imágenes de la representación del ejército y te mandamos un abrazo. Gracias por mantenernos pendientes y esperaremos ese reporte, ese reportaje, este reporte que viene a continuación en donde ya lleguen a su destino final. Aquí lo estaremos informando. Gracias.